Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Cachito Y a perdonar 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 Y a perdonar